Muy buenas ciudadanos, bienvenidos. Hoy vamos a ver el esperadísimo Q&A, es decir, preguntas y respuestas de la Galaxy. Chicos, preparados, como de costumbre, relajaos, sentiros cómodos, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a El Hangar. Empezamos entonces el vídeo, chicos, y vamos a ver qué es lo que nos traen estas preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a empezar, sin más, sin darle muchas vueltas, preguntas y respuestas sobre RSI Galaxy. Tras el lanzamiento del concepto de esta nave, llevamos las preguntas votadas por la comunidad a nuestros diseñadores para brindarles más información sobre la nave modular presentada recientemente. Una intro, pero más estándar. Vale, la pregunta clave. Esta es la pregunta del millón, la que nos hemos hecho mil y una veces y queríamos saber la respuesta fuera como fuese. Si no tengo ningún módulo comprado, como es mi caso, por ejemplo. El centro de la nave es solo una habitación vacía o viene con algún módulo de serie o eso evidentemente no. O además el espacio está vacío o se pueden poner cosas o es un hueco o qué es lo que pasa. Vale, si no tienes un módulo comprado, la Galaxy tiene un área vacía con un caparazón para mantener el casco hermético, lo que técnicamente te permite atravesar desde el hangar hasta el resto de la nave, pero sencillamente es un espacio vacío, es una sala vacía. Podrías poner cosas, pero al no tener placas de carga estarías sujeto a todos los riesgos normales de una carga no asegurada. Que, por cierto, ahora mismo es cero. En el futuro, pues quizás no, pero ahora mismo lo mismo te da una cosa que otra. Después, el Galaxy no viene con un módulo estándar por dos razones. En primer lugar, queremos que los jugadores elijan su módulo inicial en lugar de cargar con lo que hubiera sido la base que más quieran. En segundo lugar, estos módulos ocupan un espacio físico en un inventario como todos los componentes. Por lo tanto, si todas las naves vinieran con ese módulo que los jugadores no necesitan, pues los penalizaría injustamente. Bueno, vale. La cuestión es, aquí, pregunta importante, de aquí a que la frase que dice los riesgos de la carga no asegurada. Vale, hasta que eso sea efectivo, tener una Galaxy sin módulos implica tener una Galaxy de carga. O sea, podrás guardar ahí a mano, no a lo mejor comprar y vender en una tienda, pero a mano podrás meter ahí todo lo que quepa y punto. Vale, siguiente pregunta, vale. Si eres capaz de meter un vehículo, pues también y cositas así, pero ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué implica cambiar los módulos? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevará? ¿Dónde se puede hacer? ¿Y dónde podremos cambiar los módulos sobre la marcha? O sea, ¿podremos hacerlo sobre la marcha? O tendremos que transportar todos los módulos a una ubicación, como cualquier otro componente, etcétera? Vale. Respuesta, debido a su tamaño, los módulos deben cambiarse en un lugar capaz de hacer ese tipo de trabajo, como por ejemplo, las tiendas Causing Crowd. Y requerirá que la nave esté allí por un periodo de tiempo que, bueno, que no está determinado todavía. Debido a la relativa facilidad de acceso, pues que habría que quitar la tapa inferior de la nave, luego cambiar el módulo y después volver a poner la tapa. Vale, dice, esta no debería ser una operación larga siempre que todas las piezas estén en el lugar. Vale, o sea, entonces lo que están diciendo son dos cosas. Primero, que si tú te vas, podría pasar algo así como que cuando te vas a una estación espacial nueva y tienes que pedir una nave. Si la nave la tienes, pues te la dan al momento o tardan relativamente poco. Si la nave no está, tendrás que esperar a que te la traigan. Entonces, en el caso de cambiar un módulo que no tengas en esta estación, pues tendrías que pedir el módulo que llegue y después el tiempo que tardan en cambiarlo. Como los tiempos están por determinar, no sabemos nada más. Siguiente pregunta. ¿Se pueden dejar caer los módulos de la galaxia en un planeta para crear una base de operaciones temporales? Temporalmente. Dice, no. Los módulos requieren energía y refrigeración que la usan de la propia nave, por lo que en realidad no pueden funcionar de manera independiente. Además, están instalados con una tapa de cobertura para bloquearlos en su lugar. Así que primero tendría que quitarse. Vaya, básicamente no. Lo cual me parece interesante, ¿no? Es como el módulo es una pieza suelta y después tiene una tapa, un embellecedor, por así decirlo. Vale, me parece una idea interesante. Me parece bien, en realidad. No lo veo mal. ¿Habrá algún equipo médico en la sección no modular del barco? Esto es una tontería porque ya nos han dicho lo que tiene el barco. El barco es la nave, ¿vale? La traducción cúter. No, no hay equipo médico a nave, como una cama o así. Todo lo que está, está en el módulo médico. O sea, es pregunta más. La Galaxy no parece estar bien protegida, ya que solo tiene un escudo grande. ¿Cómo compensa eso la nave? Es decir, ¿será más rápida o estará fuertemente blindada? Vale, esta respuesta hay que prestarle atención de cara al futuro. Dice así, esto es parte de una revisión a largo plazo de cómo funcionan, no solo los escudos, sino todos los componentes de las naves. Hay que esperar a ver más actualizaciones sobre esto este año que entra, este próximo año, junto con más información sobre qué naves están siendo modificadas en sus equipamientos para acomodarlos. Vale, en resumen, la Galaxy estará bien protegida para su tamaño, ya que la función de los escudos de tamaño 3, los escudos grandes, será significativamente diferente a los de tamaño 2. Y muchas naves se encontrarán con menos elementos grandes o más de dos elementos más pequeños para ayudar. Se dice que proporcionarán una mayor profundidad de juego. Vale, esto ya es algo que se puso sobre la mesa hace mucho tiempo. Estaríamos hablando de que un escudo de tamaño 3 sigue siendo mejor que dos de tamaño 2. Es decir, para que tengas energía suficiente o armas suficientes para penetrar un escudo de tamaño grande, te harían falta armas ya de un nivel importante. Las armas pequeñas no tendrían nada que hacer contra él, ¿no? Entonces esa es como la idea principal. Pero, como de costumbre, esto es algo que vamos a ver hoy no, mañana. O sea, eso lo veremos el año que viene. Vale, ¿qué hay debajo del puente? Dice, es un diseño visual atractivo sin funcionalidad ninguna. Punto. Ojo, bueno, sin funcionalidad de juego prevista. Que después hacen cosas, que cambian cosas. Podemos obtener una explicación de qué son las dos habitaciones en el primer piso del frente de la Galaxy. Dice, bueno, en la cubierta superior, las dos habitaciones delanteras detrás del puente son para el elevador de la tripulación, o sea, el ascensor, y el collar de atraque. Y en la cubierta inferior, el espacio delantero es para los componentes y el que está más atrás es el vestuario de la tripulación. O sea, la de trajes para salir, ¿no? Con... del vehículo, pues a través de los ascensores. Nada increíble. ¿Alguna de las torretas está controlada por un piloto? Si no, ¿tiene el piloto alguna otra arma disponible para usar? Vale, pues el piloto solo tiene acceso a los misiles. Las torretas son controladas por la tripulación. A mí eso no me gusta. Pero en lo que hay, no me gusta. Vale. ¿Cómo se compara el módulo de refinería con la capacidad de la Miss Expanse? Eh... Expanse, ¿no? Como queráis. Para ejecutar seis trabajos de refinería separados simultáneamente. ¿Y tiene un módulo en algún almacenamiento para el mineral refinado? Eh... Por si solo la nave. Vale. Dice, el módulo de refinería de la Galaxy tiene almacenamiento para materias primas y para materiales refinados. Aparte del almacenamiento que tiene... lo que son las propias alforjas donde se transporta el material, ¿no? Como en la Expanse. Así como dos reactores que son mucho más grandes que los de la Expanse. Por lo tanto, si bien puede ejecutar menos trabajos simultáneos, o sea, a la vez puedes hacer menos cosas, puede procesar cantidades mucho mayores por trabajo y además almacenarlas después. Así que probablemente sea más útil. ¿Puede la Galaxy reabastecer su tanque quantum de alguna manera a partir... o sea, según lo que ha refinado o lo que ha conseguido con el módulo de refinería? No. La refinería es para otros, patino. No hay conexión directa con los tanques cuánticos de la refinería, a diferencia de la Misk Odyssey, que sí lo que lo tiene. Por lo que cualquier quantum refinado por la RSI Galaxy estaría para la venta o para intercambiar, no para recargar tus propios tanques. Importante saber esto. Dice, el sitio web proporciona la Galaxy de una manera, dice, una cubierta de popa que sirve como hangar dedicado o bodega de carga. ¿Significa esto que todas las áreas de la cubierta de popa es una cuadrícula de carga de 64 o solo los lados de la misma? ¿Podemos transportar solo 64 o una nave o todo a la vez? ¿O qué pasa? Vale. Dice, las cuadrículas de carga de 64 SCU son cuadrículas de 2x32, espaciadas en el borde del hangar y no interfieren con las métricas del hangar, lo que permite almacenar simultáneamente una nave XXS y 64 SCU, lo cual es interesante. Esto abre una pequeña ventana hasta que haya cosas que... Vamos a hablar ahora. Vale. Mira, dice, ¿se puede usar el módulo de carga como un hangar improvisado y se pueden usar rayos tractores para arrastrar vehículos con plataforma Tambril, por ejemplo, el Tambril Nova o el Atlas, hacia el módulo de carga? Esto es interesante. La pregunta está un poco rara, pero básicamente se pueden utilizar rayos tractores para levantar un coche y meterlo por la puerta del hangar. Dice, si puedes colocar el vehículo a través de la puerta del hangar o subirlo al elevador que hay, entonces esto es perfectamente posible. Pero no es la intención de la nave, te lo dejan claro. El elevador de carga es capaz de cargar dos contenedores de 32 SCU a la vez, por lo que los vehículos, por ejemplo, de tamaño de RSI URSA caben cómodamente. Esto es importante y esto es para el elevador que tienen los módulos. Si no tienes módulo central, no tienes elevador central, que yo sepa. Entonces, si tienes ahí, pues podrías meter un URSA, que es lo que habíamos hablado ya otras veces y estaría muy interesante. ¿Qué puedes decirnos sobre la capacidad de maniobra o la velocidad de la Galaxy en comparación con la Carrack o la Constellation? Aquí no se han mojado mucho y dicen, pues debido al tamaño de la Galaxy, la experiencia de vuelo está más cerca de la Carrack que de la Constellation. Dice, ¿el hangar tiene capacidad para repostar o reparar? Dice, no, la nave no tiene sistemas incorporados para repostar o reparar la nave que lleves. Así que vas a depender de los jugadores que traerán las herramientas y el equipo para hacerlo. Dice, ¿qué tamaño de naves caben en el hangar trasero de la Galaxy? Por ejemplo, cabrá allí una Prospector, el hangar trasero tiene una rampa o ascensor para vehículos terrestres o los vehículos terrestres solo se pueden utilizar con los elevadores de los módulos. Dice, el hangar trasero es un hangar XXS y como tal no es capaz de que entre una Prospector. Esto ya lo habíamos visto a ojímetro. Sin embargo, el módulo de refinería es totalmente compatible con las alforjas de carga de la Prospector y de Largo Moule, por lo que aún pueden descargar sus materiales para ser refinados. Sí, bueno, esto es una respuesta tangente. Queríamos saber si entra a la Prospector. El hangar trasero no tiene rampa importante, ya que una rampa en el ángulo requerido extendería la huella de la nave más allá de las métricas designadas para el hangar, negándole el uso de ciertas plataformas e instalaciones de aterrizaje. Otro ascensor en la parte trasera tendría un espacio libre mínimo para cargar en él en comparación con los ascensores del módulo central. Por lo tanto, solo el área central es compatible con vehículos terrestres por diseño. Que no dice que si tú dejas caer una nave en el espacio y tú la recoges echando marcha atrás, ya está, ¿no? Un vehículo ahí y lo haces un trasvaso de nave a nave y yo qué sé. Bueno, la cuestión, esa es la idea. Dice, para tratar de aclarar parte de la confusión que existe con el tamaño del hangar, tenemos unas métricas XXS, XXS, SML y XL, a veces denominadas de tamaños del 1 al 6 después de los tamaños alternativos. Vale, da igual. Una nave debe caber completamente dentro de uno de estos tamaños para poder ser engendrada. Bueno, esta traducción es para que puedas estar... para que en el futuro puedas llamar tu nave y te vengan las dos naves juntas. Sin embargo, no tenemos hangares de todos los tamaños en todas las ubicaciones. Por ejemplo, el hangar más pequeño en la mayoría de las estaciones espaciales y zonas de aterrizaje es S. Por lo que cualquier nave XXS o XS, es decir, muy 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 pequeñas o pequeñas, se generará allí. Las plataformas de aterrizaje en lugares como Port, Olisar y los puestos avanzados planetarios descienden, se pueden llegar hasta XXS. Ejemplos de naves que se ajustan a la métrica XXS, que es el caso de este espacio para albergar naves, que hemos dicho que era... ¿Cuánto hemos dicho? XXS, correcto. Pues son la Piscis, que eso ya lo sabemos, la Argo MPV, la Argo Cargo, estas típicas feas de transporte, la Misk Rathor, que también lo vimos, la Origin 85X y la Origin M50. Así que, bueno, pues son las naves que oficialmente caberían y se quedarían perfectamente encajadas ahí. Que no quita que aquí viene la segunda parte, porque esto es para que la nave, como dicen aquí, ¿cuál es la palabra que ha traducido esto de aquella manera? Engendrar, ¿no? Que no quita que esto sea para que se quede, para que tú puedas llamar la nave y te vengan las dos naves juntas y tal, cuando eso esté listo. Ojo, que eso no está listo todavía. Entonces, lo que vamos es que ahora mismo, si cabe, cabe. Lo que quepa, cabe. Y además, muy interesante en la respuesta que hemos visto justo aquí. Tenemos dos cargas de 32 a cada lado del hangar y no interfiere con las métricas del hangar, lo que significa que si no llevas carga, en teoría, tienes más espacio para meter una nave. Puede ser interesante porque si lo que te interesa es transportar una nave del punto A al punto B y no te interesa eso, la carga, tienes más espacio. Y después sería muy interesante ver, aquí tenemos la foto, ¿no? Voy a ver si la podemos ampliar un poco. El espacio que deja esta puerta, que no parece mucho, pero si por ahí cupiera o cupiese, por ejemplo, un arrazor, que yo diría, apostaría ahora mismo que el arrazor entra por ahí, tú dejas el arrazor en la parte central de la nave y después meterías otra nave. O la piscis, por ejemplo, otra arrazor o cualquier otra cosa. A lo mejor con la puerta abierta puedes meterla con lo que es la cabina mirando hacia un lado y los motores hacia atrás. Me parece interesante por ahora. Ya sabéis que esto en el futuro relativamente cercano, porque aquí nada es cercano, pero ya sabéis que en el futuro esto cambia. Entonces, bueno, hasta que el tema de que el espacio de las naves es para las naves y el espacio de transporte es para las transporte y esto y lo otro, hasta que eso entre en juego, esta nave va a ser muy versátil. Por último, que no se me pasa, aunque está aquí mi imagen, está mi careto justo aquí, donde ahí pone descargo de responsabilidad, ¿vale? Bueno, pues descargo de... Muy fácil. Las respuestas reflejan con precisión las intenciones del desarrollo en el momento de la redacción. Ahora mismo esto es lo que ellos quieren, pero la empresa y el equipo de desarrollo se reservan el derecho a adaptar, mejorar, cambiar los diseños de funciones y envíos en respuesta a comentarios, pruebas, revisiones de diseño u otras consideraciones para mejorar el equilibrio o la calidad del juego en general. Es decir, la idea es lo que ya sabemos, pero si te lo cambian, chitón, porque es lo que hay. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado este Q&A de... ¿Cómo se llama? Esta de la Galaxy. ¿Qué os ha parecido? A mí lo único que realmente quería saber de la Galaxy y me ha parecido interesante es el tema del espacio vacío, porque yo no tengo módulo todavía comprado. Yo creo que el módulo me lo compraré in-game si me interesa. Entonces ahora mismo tengo un espacio vacío enorme que me parece interesante porque se pueden poner cosas. ¿Quién sabe? Bueno, pues ya lo iremos viendo. Ya saldrá. En cualquier caso, dicen las lenguas... Dicen, dicen. Yo no sé si esto es verdad, pero es un rumor que está más cercano de lo que parece. Quizás veamos una Galaxy antes de lo que creemos. Chicos, con esto he terminado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, like, comentario, suscribiros si queréis estar al día de las noticias de StarTizen. Nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto, porque creo que es el Inside. Así que chicos, chao. ¡Gracias!